¿Cómo prevenir el contagio del coronavirus? De acuerdo con los centros, para el control y la prevención de enfermedades, existen las siguientes medidas. Para proteger a otras personas y asimismo de la infección por COVID-19. Usar correctamente un tapabocas. Todas las personas de dos años en adelante deben usar tapabocas cuando estén en público. Los tapabocas deben usarse cubriendo correctamente la barbilla y la nariz. Distanciamiento social. Evite el contacto cercano con personas que estén enfermas. Manténgase a dos metros de distancia. De las otras personas, en lugares concurridos como bares, gimnasios, cines, restaurantes, conserve su distancia para protegerse. Evite los espacios reducidos, debido a que, al coincidir con otras personas en su interior, el flujo de aire es limitado. Facilitando la propagación del coronavirus. En ese caso, se recomienda abrir las ventanas para permitir el ingreso del aire del exterior y así reducir la concentración del virus en el espacio. Lávese las manos. Después de manipular objetos de un lugar público, tocarse los ojos, estornudar o toser, debe lavarse las manos. No basta con frotar y enjuagar rápidamente. Lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos, restregando toda la superficie de las manos. O use un desinfectante para manos que contenga un 60% de alcohol, cubriendo y frotando ambas manos completamente. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. Cuando tosa o estornude, en vez de usar sus manos, cubra siempre la boca y la nariz con un pañuelo de papel o use la parte interna del codo. Después de estornudar o toser, lávese las manos correctamente. Use agua y jabón, frote las manos, restregue cada superficie por completo durante mínimo 20 segundos. Si no, use un desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Vacunarse para protegerse contra COVID-19 Especialmente los adultos y mayores presentan ciertas comorbilidades, por ello es indispensable acudir al centro médico Y revisar su condición de salud para poder acceder a una vacuna adecuada, de acuerdo a su estado médico. El COVID-19 y las personas con discapacidad Las personas con discapacidad pueden reducir el riesgo de contagio al Evitar las multitudes conservando el distanciamiento físico Trabajar desde casa Desinfectar y mantener limpias las ayudas técnicas Para personas con discapacidad como sillas de ruedas, caminadores, audífonos, bastones guía, entre otros Mantener en casa alimentos, medicamentos esenciales Alcohol y agua potable para garantizar la limpieza Y desinfección en el hogar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!